Vamos a la música a todo el mundo, Agarrado Pareja se llama... ¡Ven a la cumbia azteca! ¡A la merced de camioncito! ¡Todo el mundo baila! ¡Vola mano arriba! ¡Vola mano arriba! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Manos arriba! ¡Van así bailando! ¡Puro pancandero! ¡Vamos motivando! ¡La era de guapa! ¡Vamos arrasando! ¡Motívate, motívate! ¡Sale, sale! ¡Viene, viene! ¡Ahora! ¡Con guapa! ¡Sale, sale! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Ajá! ¡Oye, así se llama la cumbia azteca! ¡Que bailen los pedachos! ¡Porque Toluca está de fiesta! ¡Y le manda la mano arriba! ¡Lo manda la pancandera! ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! ¡Con guapa! ¡Sale, faltan más forever! ¡Aquí no sé, que sé! ¡En tu, ya fe y puque! ¡Niños, energía! ¡Cantar! ¡Eñeca! ¡O malo GND! ¡Ahora! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Manos arriba! ¡Manas bailando! ¡Hermosa Dani! ¡Vengo recordando! El tiempo se viene Pero jugando ahora Dale coque de la rosa Pinosauro Toco del Internacional San Nicolás Guadalupe El pero, el teclis, el de este El dos, el uno El ojo, el huaca Siempre, ritmos, en más Sale, arriba ¡Viene con guapo! ¡Con la fuerza de tal! ¡Buenas delanches! ¡Ajenos a la cumbia! ¡La vero, minor, viene! ¡Muy pa! ¡Órale! ¡A poco, si vino la desgraciada! ¡Vamos a vero, minor! ¡Muy pa! ¡Órale! ¡Sale con guapa! ¡Órale! ¡Epa! ¡Ay, caramba! ¡Mira cómo dicen! ¡Muy dos, amigos dos! ¡Muy dos, Moon y dos De Spiderman! ¡Las pequeñas scepciones! ¡Corbo! ¡Órale! ¡Vola, mano arriba! ¡Vola, mano arriba! ¡Familia solidaria! ¡Los hijos solideros! ¡Los, dos, pequeñas! Pequeñas, miran, calzones, el chiqui, niñas, escadas, niñas, el papi, ahora. ¡Órale! ¡Va la raza unida! ¡Digo revelación! ¡Locos MX! ¡Aquinas de la cumbia! ¡Va la banda que rifa! ¡Contigo sí señor! ¡Va la banda arriba! ¡Va la banda arriba! ¡Ahora todos mis canales, todos mis canales! ¡Arriba la mano al grito de ropa! ¡Toruca y Puebla! ¡Jalabas forever! ¡Arenca princesita! ¡Yani Pequeñas Unel! ¡Va la banda en el cuerpo! ¡Legando huellas en tu cabina! ¡Va la banda arriba! ¡Todos los graciosos! ¡Lunch! ¡Más rápida San Diego! ¡Por los chicos solideros! ¡Ahora! ¡Va la banda! ¡Muyos solideros! ¡Va la banda! ¡Ya sé! ¡Ya Angie! ¡El Alex! ¡El Diego! ¡El Juan! ¡Omar! ¡Micha! ¡Ontigo! ¡Ahora! ¡Va la banda! ¡Y que se motive la banda! ¡Va la banda arriba! ¡Si eres marcanero! ¡Va la banda arriba! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven de Gordomix! ¡Vamos a bailar! ¡Borros S.K., Chavitos Locos, S.K., S.K., Ranchería de Dolores. ¡Ya ha llegado! ¡Vale! ¡Angelitos de la cumbia! ¡Vigo, Revenación! ¡Vigan, Fancy, Letys, S.P.S. ¡Loco, C.M.X.! ¡Amenos, Fancy! ¡Vale! ¡Chiquita, J.B.! ¡Aquí vos! ¡Clubus! ¡La banda de Don Luca! ¡Y Puebla! ¡Puebla, Don Luca! ¡Ahora! ¡Viva, Don Luca! ¡Cuáles son! ¡Bien los sabrosos! ¡Viva, Don Luca! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¡Viva, Don Luca! ¡Voy contigo a Sabonín! ¡Ya lleva la balda! ¡Inquietos, inquietos! ¡Upa, upa! ¡Malosos, escúas! ¡Vinos de cristal! ¡Vinos de cristal! ¡A huevo! ¡Para Alenca! ¡Lígase negro! ¡Joni y chingalusín! ¡Solidio de Emilio! ¡Fuid, David! ¡Rikis traviesos! ¡Ellímoslo que fantasma suave! ¡Ondenímate el sabor solidero! ¡Ya llegado! ¡Órale! ¡Voy contigo a Sabonín! ¡Voy contigo a Sabonín! ¡Voy contigo a Sabonín! ¡Ahora! ¡Muy contigo a Sabonín! ¡Órale! ¡Ya llegado! ¡Todos mis candales! ¡Todos mis candales! ¡Arriba la mano al grito de guerra! ¡Arriba la mano al grito de guerra! ¡Muro bancadero! ¡Muro bancadero! ¡Mueve! ¡No sale! ¡Muy contigo! ¡Oye! ¡Oye como dice! ¡Cumbia con guapa! ¡Vamos iniciando sí señor! ¡Ahí! ¡No dicen dos y tres! ¡Cuatro decimos! ¡Des dos y uno! ¡Oye mancana! ¡Destructores! ¡Oto número uno! ¡Cuál famoso Rocky! ¡Locas y el Artur! ¡Pobres y el C! ¡Malditos! ¡Viñas Pobres! ¡Huevos! ¡H6! ¡Locas! ¡Digilización! ¡Nueve! ¡Locas! ¡Las chicas! ¡Estás! ¡Ladrillos! ¡Locos! ¡Sale! ¡Viñas del Mar! ¡Órale! ¡Ya llegaron! ¡Sí! ¡Órale! ¡Por los 312! ¡Sale! ¡Los morros de estos ceos! ¡Los morros de estos ceos! ¡Los la mano arriba! ¡Los morros de estos ceos!